¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias por su apoyo y sintonía. Hoy vamos a comenzar en Alaska, donde un terremoto de 7.000 grados de magnitud sacudió al estado violentamente, provocando una alerta de tsunami. En la ciudad de Anchorage, los edificios se tambalearon como están viendo aquí. La gente tuvo que salir corriendo despavorida de casas y de oficinas. Estaban confundidos, no entendían lo que sucedía. En los supermercados no quedó nada en los estantes. Todo terminó en el piso. Y en las carreteras, hemos visto que aparte de esta destrucción bajo techo, en las carreteras también hubo destrucción. Hubo daños considerables en estructuras a través de Anchorage. Aunque ya se ha cancelado la alerta de tsunami, se siguen sintiendo réplicas del sismo, algo que es bastante común. Hasta ahora no se han reportado muertos ni heridos. Con Harry, no era su primero. Y tampoco aprobó la selección de tiara de la novia, ya que, según afirman, no la consideraba apropiada para la ocasión.